Hola, soy Santiago Botas de Cuidacaídas, estoy en Manhattan fines de noviembre ya con bastante frío y bueno, quería mostrar una protección de barandas que se realizó acá en un parque público ante todo les voy a mostrar, esto es Highline, es un parque público que se construyó sobre unas antiguas vías de tren elevadas vemos allá abajo la calle, entonces estas vías estaban en desuso porque el tren cambió su recorrido y estaban por demolerlas pero algunos de los habitantes de la zona propusieron hacer un parque elevado realmente quedó muy lindo y fue un éxito y bueno, aquí es que le quiero mostrar en este sector las vías tienen una zona en que está ya descendiendo y la zona más alta, original, acá es donde quiero mostrar esta protección que se realizó con cable de acero inoxidable formando una malla como si fuera una red de las que coloca Cuidacaídas para proteger las barandas de los niños y finalizando con una especie de lazada acá entre estas terminales que tienen un agujero y un agujero que se hizo en la estructura de la baranda termino el video mostrándoles un poco más este parque que realmente es muy lindo se colocaron asientos, reposeras ahora es la mañana, bastante temprano por eso esta zona no tiene sol pero sobre el mediodía y especialmente en verano es realmente una zona en que se llena al punto de que en algún momento cerca de la inauguración se puso un límite de gente porque ya era tal cantidad de gente que había que no se llegaba a disfrutar el paseo bueno, para más información sobre protección de balcones y elementos para seguridad de niños ingrese a www.cuidacaídas.com.ar